Hola, Hola, Hola Hoy me despierto una vez más Con muchas ganas de cambiar Nada que hice hacer fue mejor Quiero un nuevo tiempo para mí Viejos nuevos días nada soy Si no hay detrás de mí una razón Y así poterte Falsas historias me hacen confundir En tanto un mundo de palabras irreal Donde las cosas valen fuego material Ya no es tan fácil engañarme o mentir No, no es cierto Hoy quiero gritar No, no es cierto 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 Si no hay detrás de mí una razón Y sin poder creer Que al final Recomendaré Tal cual me quiero ver Falsas historias me hacen confundir No, no es cierto No, no es cierto Hoy quiero gritar No, no es cierto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.